Los funcionarios de la Oficina Especial de Barranca Bermeja del Ministerio de Trabajo llevan 13 días en huelga protestando por el incumplimiento de los acuerdos firmados por la Ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez en 2023. Estos acuerdos que debían cumplirse hasta 2025 incluyen una bonificación del 50% del salario en marzo y la nivelación salarial, entre otros puntos que no se han respetado desde principios de año. En estos momentos estamos en huelga desde el 31 de mayo, hora cero, a raíz del incumplimiento que ha hecho la Administración al Acuerdo 2023-2025. Dentro de los acuerdos está el pago de unas bonificaciones, nivelación salarial y garantías para el concurso que se viene para los provisionales. La huelga ha generado un impacto significativo en trabajadores y empresas que dependen del servicio público del Ministerio de Trabajo en la región del Magdalena Medio. La falta de ejecución de actos administrativos y la suspensión de los trámites necesarios para los procesos laborales están causando retrasos y dificultades para todos los involucrados. Señalan que no se ha logrado un acercamiento con la Ministra de Trabajo y que no se le ha dado reconocimiento al comité de huelga. Esta huelga desde el 31 de mayo que se adelanta en todo el territorio nacional en las instalaciones del Ministerio de Trabajo hasta el día de hoy, 13 de junio, no ha tenido una respuesta, digamos, positiva por parte del Ministerio de Trabajo desde sus directivas nacionales, toda vez que no se ha reconocido el comité de huelga como comité, valga la redundancia. Es importante que este comité sea reconocido por el gobierno nacional, teniendo en cuenta que ese comité es el que representa los intereses de todos los trabajadores que hoy estamos en este cese de actividades o en esta huelga. Desde la Oficina Especial del Ministerio de Trabajo en Barranca Bermeja piden que escuchen sus peticiones y que se nivele su tabla salarial. El llamado del Ministerio es que nos dignifique nuestro trabajo en el sentido de que la nivelación salarial progresiva va a permitir un bienestar a nosotros como trabajadores toda vez que nosotros devengamos un menor salario en relación a todos los funcionarios a nivel nacional que hacen nuestras mismas actividades de inspección, vigilancia y control. Y con esto, ¿qué se lograría para nosotros y nuestras familias? Un bienestar. Y le pedimos que cumpla los acuerdos, que los acuerdos se hicieron para cumplirlos. Le hacemos el llamado a nuestra ministra, que por favor nos escuche, nos reconozca nuestro comité de huelga. Nuestro comité de huelga es nuestro principal, nuestra base. Son los 13 sindicatos que están unidos y estamos presentes. Sindicatos que hasta el momento, con el comité de huelga que se escogió, no ha sido reconocido. Señora ministra, para esto es importante, para nosotros, como primera garantía del 448 del Código Sustantivo de Trabajo, del cual al día de hoy muchos funcionarios quieren trabajar, quieren esto, pero pasando por encima de los sindicatos mayoritarios, de la mayoría de los funcionarios. Los trabajadores exigen una pronta solución y el cumplimiento de los acuerdos establecidos para reanudar sus labores y garantizar el correcto funcionamiento de la entidad.